Dos casos similares pero con diferente final se presentaron en unidades de transporte público de nuestro país. En el primero, un chofer de desamparados obligó, como dicta el reglamento, a que un usuario se colocara la mascarilla, de lo contrario lo iba a bajar del bus. En el otro caso ocurrido en Punta Arena, se observa cómo un usuario no lleva mascarilla. Además de eso, va estornudando frecuentemente sin aplicar el protocolo correspondiente y tomando licor, según denunció una usuaria en redes sociales. El pasajero no le hizo caso al chofer de usar mascarilla y además el conductor del bus tampoco ejerció autoridad para obligarlo. Que es obligatorio que no pueden dejar de desatender una disposición del Ministerio de Salud y el Consejo de Transporte Público. Tanto los operadores ya están debidamente comunicados desde que se inició este proceso y que todos los conductores y personal operativo que atienden públicos deben de usar los elementos de protección personal como la mascarilla, igual para los usuarios. En los casos donde nos han reportado que algún conductor de unidad no tiene la mascarilla puesta, nosotros hemos hecho los apercibimientos del caso. En el caso de que un chofer no imponga la ley de que todos usen mascarillas en los buses, se puede ver expuesto a una sanción interna con la empresa. El Consejo de Transporte Público dio la libertad a los patronos para que sancionen a sus colaboradores, si estos por omisión dejan que la gente viaje sin mascarilla. Esto lo hemos hablado directamente con los operadores para que sean ellos bajo el esquema del código de trabajo y las reglas laborales que tienen cada una de las empresas que hagan precisamente el procedimiento para castigar o sancionar una conducta de un conductor que no lo está haciendo bien y que, eso sí, nos estén informando a nosotros los usuarios de esas circunstancias y en cuáles operadoras se está pasando. Los pasajeros pueden del mismo modo interponer las denuncias a la línea 911, donde se enviará un oficial de tránsito o policía de fuerza pública para fiscalizar si alguien incumple con esta medida.